Quiero que todos hagamos papas Rafa, gana No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó